Buenas, 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 buenas. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Che, 2017 ya. Llegamos al 2017. Estás vivo, Campolomo. Hay que agradecer. Estamos vivos. Viste que el 2016 arrasó con todo. ¿Eh? Seguiremos. Por más, claro que sí. ¿Cómo andan? Bueno, tuvimos que sacar a Bárbaro de acá porque dijo al lado de dos pelados no me sigo. No hay ni un pelo sonso. Julio Bárbaro dijo poneme al lado de la Melena Milei. ¿Cómo le va? ¿Milei bien? ¿Cómo anda el moro? Gracias por estar, ¿eh? Un placer. Todo lo del maestro. Vamos a ver. ¿Cómo andan, Julio? ¿Bien? Bien. Feliz año, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Gran programa tenemos como siempre en vivo. Acá se trabaja en vivo, ¿eh? Aquí en América nada de lata, nada de nada. Todo el día en vivo grabado, nada. Todo el día con vos, como siempre, la pantalla, pantalla caliente. La de América en este verano caliente. Todos los temas pasan hoy en Intratales que el programa va a durar mucho. Hasta las 3 de la mañana estamos hoy. Así que hoy, miren, un rato hacemos picnic, hacemos pijama party. Dale. Bueno, Levina vino, vino. Sí, a la ocasión. Estás aquí, tal. Tengo calor. ¿Podemos prender el aire o no? ¿Lo he prendido? Cuando baje de 20 me lo pongo. 24. Con humedad ahí. Ahora sí, vamos al primer informe que tiene que ver con el espacio. Clarín, como siempre, como todos los veranos se llama Mar del Plata, junto a un montón de figuras del espectáculo y siempre también a los políticos. En este caso estuvo Larrete, estuvo Vidal, pero vamos a ver lo que pasaba hoy, después vamos a recordar lo que generaba años atrás el espacio Clarín. ¿Recuerdan cuando fue Scioli? Eso generaba una grieta dentro del quillerismo y todo lo que pasó después, ¿no? Espacio Clarín, versión 2017. Que entendemos que los lugares que ocupamos son por cuatro años y durante esos cuatro años nuestros jefes son los vecinos, son los ciudadanos, a ellos les tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos, que es un trabajo 24 horas los siete días de la semana y que tenemos que mostrar que se puede, ¿no? Nosotros transmitimos eso durante toda la campaña. Se puede y le pedimos a la gente que no se resignara, que creyera. Y ahora tenemos la responsabilidad de mostrar junto con cada uno de esos vecinos que se puede. Tenemos que lograr volver a potenciar las economías regionales. Que el que quiera vivir en el norte, en el sur, en Chaco, en Tierra del Fuego, pueda acceder a un buen trabajo cada uno en su provincia. Y eso requiere que las provincias les den lo que corresponde con participación. Que se viene hablando del tema hace décadas y nunca nadie hizo nada. El hecho de que se haya lanzado un programa donde el decreto invita a todas las provincias a participar porque, como te decía antes, lo primero es el diálogo. No es que el gobierno nacional dice ahora va a ser así. Sino que se invita a todas las provincias a un equipo de trabajo para plantear un plan a mediano plazo para corregirlo, como debe ser. Ahí la tenían a María Eugenia Vidal junto a la RETA también. Un espacio plagado de figuras. Pueden poner algunas imágenes de los famosos que estaban ahí. Esto pasó hoy en Mar del Plata. Y ha sido un lugar clave el espacio Clarín para amores y odios. Débora. Claro, buenas noches, Santi. Bueno, me acuerdo cuando estuvo Daniel Scioli en plena época de campaña electoral que confluyó, creo que de manera casual, con Fátima Flores que terminó haciendo la imitación de Cristina Kirchner generando cierta incomodidad. Acá lo interesante me parece en el informe es que tanto María Eugenia Vidal como Rodríguez Larreta ponían foco en un tema que son los fondos que está a punto de restituir el presidente Mauricio Macri a la provincia de Buenos Aires a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ya lo había hecho con Larreta en la ciudad de Buenos Aires y eso generó el revuelo también ruido político. Se ha hablado mucho del primer año de Cambiemos en particular con lo que es la gestión del presidente de la nación pero se ha hablado poco del primer año de María Eugenia Vidal. Buenas noches, Sirven. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el balance que podés hacer de ella? Mirá, el desafío que tiene ella ahora en el verano en que estamos viendo el espacio de Clarín justamente en Mar de Plata es si ella se convierte en la presidenta del verano. Scioli siempre en los años del kirchnerismo estaba muy vapuleado muy ninguneado pero Mar de Plata era Gardel era el momento donde él tenía la gran vidriera. Creo que ella tuvo durante el año vidriera se pudo desmarcar del gobierno siendo leal pero haciendo cosas al mismo tiempo alianzas con peronistas y tenía una administración más tranquila dentro de una administración incendiada como la recibió Scioli. A ver, hacer pantalla partida por favor ponerlo a full porque a ver si podemos ver esto es lo que pasaba años atrás recuerda, ¿no? Scioli esto fue en el 2015 2015 fue la campaña claro ahí está la mujer de Branca Cecilia la mujer de Branca Cecilia con Fátima Flores ese día irrumpía Scioli ahí y se generaba obviamente toda una interna en el kirchnerismo ya estaba el basta y después todo sucedió de manera que todos recordamos vinieron las elecciones y hoy la postal es otra pasó mucho tiempo pero no pasó tanto a ver poné lo que generaba todo este espacio espacio Clarín Mar del Plata un clásico ya de cada arranque de temporada con Daniel Scioli hoy Vidal y Larreta juntos ahí los veías esto pasaba hace dos años atrás mirá Scioli y la interna presidencial al rojo vivo luego de aparecer en un evento del grupo Clarín el gobernador fue atacado por sus rivales partidarios tapa de Clarín del sábado 3 de enero políticas y estrellas en el espacio Clarín Daniel Scioli Daniel Scioli o están con los grupos económicos y mediáticos concentrados o están o estamos con este proyecto político que ha transformado la Argentina es frío o es caliente no se puede estar en el medio los tibios los vomitan los tuit de Luis Belía se puede tener como jefe político a Clarín y a CFK a la vez lo tenemos acá a Daniel Scioli como le va a Daniel estamos acá en vivo para TN ¿qué tal Fátima? ¿cómo está? ¿cómo está? si naciste a todos los eventos no tiene ideología es la idea de ponerse en un lugar de alguien de afuera de la política declaraciones de Florencio Randazzo a Radio Nacional Scioli no es la expresión genuina de este proyecto político nacional y popular a mí me parece que este tipo de polémica no sé si ayuda me parece que lo importante es ver qué se propone en algún momento la gente del Frente para la Victoria tendrá que analizar entre lo que parece un mal necesario y lo que es directamente traicionarse lo que nos pareció de muy mal gusto convalidar a quien ha hecho de la burla la defundificación y la defamación de la figura de nuestra presidenta ¿se puede dar el encuentro de Cristina y el gobernador? a vos mi gobernador te digo te quiero mucho te quiero mucho muchas gracias además está decir que muchos de nosotros no nos invitan a esos espacios se los vio sonriendo todo el tiempo se los vio sonriendo todo el tiempo los que quieren jugar a la política lo tienen que hacer en la posición que corresponda tanta división en partido en colores ¿por qué no nos sacamos un poco la camiseta de los partidos y nos ponemos la camiseta argentina? Daniel ¿vos te imaginabas que las críticas más fuertes hacia vos vinieran de los propios compañeros y no de la oposición? fue una responsabilidad que hace a mi cargo institucional que tiene que ver agradecer a todos los elencos y a su producción pareció que esa fue una definición muy clara de Daniel en qué espacio quiere jugar políticamente hablando cada uno puede hacer lo que quiera lo que no se puede es dar en nombre del diálogo con todo el mundo está invicto asistencia perfecta tiene Scioli a cada uno de los llamados de Mañeto en la república argentina hay una contradicción muy clara y evidente democracia versus corporaciones increíble este informe que acabamos de ver porque era parece que parece que es que el informe es viejo señor pero es muy revelador quiero decir antiguo antiguo bueno pasaron es que en Argentina dos años son varios siglos le diría yo este informe que tiene que ver con lo que pasó hace dos años en este programa en el mismo espacio en el espacio clarín era lo que desataba en realidad fue un poco lo que desataba las diferentes posturas ahí vieron como el quillenismo se le plantaba a Scioli que después finalmente lo termina adoptando porque no le quedaba otro candidato ¿no Julio? buenas noches si que triste esto democracia versus corporaciones ¿quienes son las corporaciones? los que opinan no son los laboratorios no son los bancos no son las telefónicas son los que opinan distinto Stalinismo en estado puro el disidente es el enemigo el que se la lleva ese no es enemigo es tristísimo pobre capitán gente que te plantee eso te toma de tonto porque en serio Clarín ¿quién es? es un grupo mediático pero si vos le ponés la facturación al lado de Telefónica y decís que la corporación es Clarín o te haces el tonto o estás en otra y con respecto a María Eugenia Vidal que recién la veíamos ¿cuál es la evaluación de su gestión? yo creo yo los veía los dos uno es libre yo no soy del pro me parecía mucho más coherente ella que Rodríguez Larreta pero eso lo pienso hace rato me parece que hay una cosa rara en la provincia con Scioli la provincia caía y Scioli mantenía su prestigio parece que la provincia está fracturada de el hacer del mejorar pero María Eugenia yo la veo con una lógica que no le veía a Daniel Scioli en la provincia y la veo más libre no dependiendo no teniendo miedo de hacer una política distinta a la de Macri que es exitosa en lo político pero en lo económico nos deja bastante en duda ¿qué pasa con el fenómeno de María Eugenia Vidal? que pasan acá muchos referentes de la oposición y pocos se animan a criticarla ¿por qué motivo es? Yo creo que por varias razones en primer lugar esta que vos decís Santiago es claramente una de las razones es una de las políticas argentinas con mejor nivel de imagen positiva incluso superando la del presidente Mauricio Macri que en este último tiempo ha caído entonces es muy difícil para los referentes políticos incluso de la oposición criticarla abiertamente y además porque ha encarado desafíos en la provincia de Buenos Aires que pocos se han animado a hacer ir contra las mafias las mafias policiales la corrupción la trata de personas las cajas negras entonces en ese desafío que todavía no sabemos cómo va a terminar pero que ha comenzado muchos políticos incluso de la oposición sienten que tienen que acompañar porque un solo partido político y una sola gobernadora en este caso no puede Sí Pablo También hay ¿sabés qué? un convencimiento fundamentalmente de los que viven en la provincia que la provincia estaba en muy mal estado y por eso hay una cuota importante de paciencia porque a veces uno dice como dice Julio en lo político están bien en lo económico están muy mal ¿y cuál es la cuota de paciencia? ¿y sabés que te contesta la mayoría de la gente? La provincia era un desastre la herencia fue brutal me parece que nosotros desestimamos mucho el tema de la herencia y mucha gente Santiago y compañeros la toma como elemento para juzgar desde dónde se partió para juzgar y creo que Vidal más allá de los logros que marca Débora que son propios y que tienen que ver con su impronta sus alianzas su cercanía con masa que le garantizó el presupuesto y muchas cosas vinculadas a la gobernabilidad marcó su territorio pero la gente también comprendió que había un envoltorio marquetinero alrededor de la provincia que no era la realidad esta 2017 trajo un montón de novedades una de ellas fue pelea de mujeres fuertes Camaño versus Lilita primer gran enfrentamiento de este 2017 dos mujeres la verdad que muy apasionadas muy vivementes dos políticas de toda la vida ¿no? vamos a ver qué le dijo una a otra en este primer culebrón del año arrancando este año aquí en Vivo por América y tratarles como cada noche vamos a ver el informe mirá primer culebrón del año ¡Hola! el 2017 arrancó con todo la presidente del bloque de diputados del Frente Renovador Graciela Camaño salió con los tapones de punta contra Lilita Carrió quien acusó de ser un mito un nuevo capítulo de este enfrentamiento entre dos dirigentes que se caracterizan por no callarse en nada Carrió ha sido diputada por el Chaco diputada por la ciudad de Buenos Aires y ahora pretende representar los intereses de los bonaerenses y yo considero que ese siempre ha sido un grave problema para la provincia de Buenos Aires tener representantes que no la representan en este país se ha construido el mito de Carrió la verdad es que es solo un mito una persona que ha apelado a una lengua ligera para hacerse de un prestigio que en muchas ocasiones no tiene o me hagas opinar de las opiniones de otros por favor y menos de las opiniones de mi colega que es bastante faltadora tuiteaste mientras ese estaba hablando mientras unas hablan por televisión nosotros estamos y ahí puso la foto arreglando ganancias nosotros la parece una persona que está enferma me parece que es medio mezquino me parece que además ella tiene particularmente con Sergio el problema de que bueno quiere competir y la verdad es que es muy desleal con su lengua pública para la competencia Elisa Carrió además tiene un problema muy serio que es lo que yo no le tolero que es esta banalización que hace con el tema del narcotráfico cuando usted señala que todos son narcotraficantes ninguno termina siendo narcotraficante Don Raúl Alfonsín a Lilita Carrió la trataba de hipócrita está enferma esta mujer y las apreciaciones que hacen no tienen sustento ella cuando uno la lleva a tribunales apela a sus fueros Carrió ha perdido autoridad moral defendiéndolo a Macri ella ha señalado a Macri como un corrupto y ahora nos quiere hacer creer a la sociedad de que todos los demás son corruptos la verdad que son mujeres muy fuertes yo creo que esto le hace mal a las dos porque me parece que cada una en su lugar aporta algo interesante importante ¿no te parece Pablo? si me parece una de dos o hay celos de parte de Camaño o está hablando por Masa que es evidente que Carrió tiene un odio de Carrió hacia Masa pero Carrió digamos si no existiera habría que inventarla me parece que es un factor en la política argentina muy interesante muy original es arbitraria al mismo gobierno le sirve aunque lo pone a veces en situación muy tirante muchas veces es cierto es exagerada pero otras veces advierte con tiempo cosas que después suceden hoy pasó algo que une los dos informes porque ustedes saben que Elisa Carrió ya dijo abiertamente la semana pasada que tiene intenciones de competir electoralmente y dijo que la provincia de Buenos Aires es el lugar que elegiría eventualmente la gobernadora María Eugenia Vidal tiene otra idea en su cabeza que es la fórmula que integrarían Jorge Macri de excelente relación con la gobernadora María Eugenia Vidal y Gladys González la actual interventora del SOMU pero para Elisa Carrió otro de los blancos así como Elisa Carrió pone el blanco en masa pone el blanco en Lorenzetti otro es Jorge Macri entonces ahí tienen un problema puertas adentro de Cambiemos porque Elisa Carrió quiere competir en la provincia de Buenos Aires y si María Eugenia Vidal prefiere otra fórmula me parece que Camaño indudablemente es una mujer con mucha experiencia política tal vez sea una de las políticas más hábiles que tiene la Argentina casada con un hombre además tiene la pareja un hombre que es muy poderoso son dos personas que saben muy bien lo que es el poder y cómo conservarlo Lerita es una persona que tiene otro tipo de personalidad no acumula poder no acumula a partir de de territorios o de dinero o de las influencias que suele tener un hombre como Barrio Nuevo pero me parece que Lerita nos dio mucho en toda esta democracia por lo menos desde el año 2000 en adelante casi todas las cosas que ella anunció tarde o temprano se fueron dando como ciertas y es un poco triste realmente como decís vos que se estén peleando públicamente dos mujeres que son interesantes creo que les termina restando a las dos no sé si les termina restando yo creo que que está mal que no sirve que no es un buen ejemplo pero me parece que yo tengo fe en Lerita y también me parece que de alguna manera Camaño es una persona que sigue siendo útil para las mujeres y va sufriendo dolor bueno lo que dijo Camaño que Carrió es un mito se refiere a que por peso propio no la ha acompañado la gente al momento de votar digo el porcentaje que sacó fue dos, tres por ciento no, no es un mito la última elección anterior a la de Macri ¿cuánto fue? seguís pensando que el porcentaje de los votos hace la calidad de la persona es lo que lo convierte en un mito después que la lengua ligera es lengua ligera porque lo único que hace es insultar atacar ofender es realmente agresiva en un momento ahora donde se está catando entonces es menos mito Pino Solana que Scioli por ejemplo porque sacó más votos menos mito más mito en todo caso bueno los candidatos de la Cámara en la Ciudad de Buenos Aires no sé Recal damos muchos votos sacó muchos votos después que falta ahora falta ahora tiene récord de ausencia chicos tenemos mucho tiempo cada uno habla y dice lo que opina por eso somos diferentes personas y acá está viendo cómo ha votado uno de los años de que ella como que aparte tuvo récord de inasistencia porque no tiene salud para laburar pero si tiene salud para viajar por el mundo eso es realmente raro pero fíjense uno de los años donde hubo leyes muy importantes que se votaron matrimonio igualitario se obtuvo servicio doméstico la ley de servicio doméstico ausente ley de tierras ausente papel prensa ausente reforma de la carta orgánica del banco central ausente identidad de género ausente nuevo estatuto del peón rural ausente reforma bueno todo no había votaciones importantes no va por dormir está ausente ahora había que hablar a estar en ganancias estaba fuera acá es que hay que votar cosas importantes pero perdón viene de un momento yo creo que Carrió no va por dormir pero se la vota para eso Pablo no para que salgan los medios a viri viri pero perdón pero no porque esta semana de Carrió la semana anterior es una semana donde entrarle a Carrió por las ausencias del congreso no tiene sentido ¿sabes por qué? se la vota para que la bude porque el doctor Ercolini procesó a Cristina Fernández por una investigación que llevó a cabo Carrió puso a la ex presidente pero lo puede hacer como ciudadana puso no puso a la ex presidenta en una situación brutal porque estamos hablando de una asociación ilícita de un embargo de 10 mil millones de pesos el trabajo hecho por los dos fiscales Maikes y Policita más la determinación de Ercolini la ponen a Carrió allá banaliza el tema de narcotráfico sí falta al congreso sí pero en este momento querer entrarle a Carrió falta al congreso sí no pero logró algo mucho más importante cuando votaba Cristina no quiere ir a la sesión extraordinaria pero hay dos porque va un gobierno a la justicia porque va un gobierno a la justicia Julio Carrió hay dos caras una una defensora de la libertad y luchó y es un mérito que todos le tenemos que reconocer la segunda que es que no tiene límite cuando acusa y en ese sentido exagera digo yo la respeto digo así como fui capaz de mantener durante algún tiempo la amistad con el Cardenal Bergoglio y Néstor Kirchner hoy estoy coincido con Graciela Camaño pero siento afecto por Carrió y creo que ha hecho mucho aporte ahora cuando exagera digo tampoco no se le agarra solo con masa sigue para el Papa digo hay un momento en que se desborda pero le tira su propio extrañado eso le quita también valor pero no ella a ver hoy se produjo un hecho político muy relevante hace algunas horas nada más Elisa Carrió tuvo que salir a hacer una carta pública esto es a ver es muy elocuente si Elisa Carrió sale a hacer una carta pública para desmentir que tenga algún problema o algún cortocicuito que esté pasando por un momento de tensión con su propia coalición de gobierno y con el presidente Mauricio Macri algo está corriendo bajo el agua hoy Carrió hace esta publicación respecto de las ausencias una sola aclaración nada más ella es autora de muchos proyectos de ley una cosa es sentarse en la banca y levantar la manito y otra cosa es ser autora por ejemplo la Asignación Universal por Hijo y muchos proyectos son autoría de Elisa Carrió está bien pero si no es banalizar todo si levantó la manito si está ausente pero si miramos el libro de sesiones también miremos la autoría de algunas leyes pero hoy digo como dato político relevante Elisa Carrió acaba de publicar una carta para desmentir que esté en mala relación con el presidente Macri este es un dato porque en las últimas horas Carrió hizo muchas denuncias públicas con Lorenzetti que es un tema que al presidente le preocupa tiene como decía recién yo María Eugenia Vidal una idea de candidaturas para el año que viene en la provincia de Buenos Aires que no es con Elisa Carrió encabezando la lista de senadores hay un ruido en la alianza Cambiemos y hay que esperar en los próximos días a ver cómo eso se decanta igual va a haber noticias en Cambiemos en febrero dicen que hay una presentación bueno Ricardo Lorenzetti hay un tema muy específico y eso sí le va a traer un conflicto serio con el presidente porque ella tiene juicio político para Ricardo Lorenzetti y está juntando y está juntando algunos elementos que Comodoro Pi puede tener por sus relaciones pero también está tirando mucha mercadería sucia pero eso nos la vuelve mucho más genuina y mucho más honesta en lo que dice porque digamos Carrió dispara para todos lados pero también le pega a los de ellos ¿Por qué con la figura de Lorenzetti cuando en realidad todas las intrigas que hay en el palacio incluyen a otros? Para que lo nombraste al presidente nacional poné imágenes de los políticos en vacaciones porque obviamente los primeros días del verano se empiezan a conocer los políticos en diferentes lugares en Pinamar en el sur y otros en Punta del Este quiero preguntarles acá a ver qué les parece ver algunos políticos en Punta del Este por ejemplo participando de la vida del Chet Chet casi internacional ¿no? Este quién es? Maza en Pinamar Pinamar Sí Bueno este es el cambio de gobierno y el cambio de lugares de veraneo ¿no? Bueno el presidente Macri eligió el sur teniendo en cuenta que históricamente la familia Macri ha veraneado en Punta del Este Hace unos cuantos días estas vacaciones ¿no? A ver hay una suerte de doble moral por un lado durante muchísimos años se le ha pedido a los políticos este es Urtubey también en Punta del Este Esto fue muy polémico ¿Cómo cae Urtubey en Punta del Este? No creo que me parece que él habitualmente va a Punta del Este pero hubo otro hecho Pará pero no importa habitualmente una cosa habitualmente toda tu vida otra cosa cuando vos sos gobernador ¿Molesta o no molesta? Pero eso es es una cosa del peronismo tradicional de demonizar a Punta del Este ¿no? ¿Qué sé yo? Kicillof tuvo un problema que se creaba volviendo ya volviendo ¿no? De Uruguay ¿Cuál es el problema de ir a Uruguay? No era de Punta del Este Lo que pasa es que también se lo asocia a los 90 que el menemismo en pleno el propio presidente durmiendo en la casa de Bernardo Neustadt ¿no? En la barra entonces hay un poco de asociación con eso pero digamos ¿cuál es el problema de ir a Uruguay? Pero quiero hacerle la pregunta porque obviamente que en redes sociales se va a haber muchas discusiones estaba leyendo hoy ¿Molesto o no molesta? El político el gobernador en este caso una provincia con tantos problemas ¿no? como Salta tan bella pero con tantas carencias ¿sí? Me parece que la dirigencia política está en un momento en que tiene que dar testimonio y eso implica asumir lo de Pepe Mujica para nosotros es un ejemplo digno de envidia y creo que en alguna medida tenemos que empezar a transitar ese camino lo de Punta del Este no sirve es cierto lo que plantea que en la época de Menem iban todos pero también es cierto que ahora es otro momento ¿esto molesta? Sí, claro ¿no suma? No, no suma para mí no suma A ver por acá ¿qué opinas? A ver, yo no estoy de acuerdo en eso digamos si vos te ganas la plata honesta te la gastás en lo que se te da la gana ¿qué te digo tienen que estar determinando de dónde voy y dónde voy? Yo como lo que es que se me da la gana con la plata que la gana mientras que la gane honestamente es mi problema que hice o no hice con la plata ¿quién o quién es alguien para venir a decir si puedo hacer o no puedo hacer qué cosa con mi plata? Me parece que eso es un disparate está presente en todas las discusiones y es parte de una sociedad envidiosa y resentida que es el germen de lo que nos hunde con lo cual digamos la verdad que vayan a donde quieran o sea lo de Pepe Mujica es que me parece una chantada ¿sabes por qué? porque en el fondo se la pasaba haciendo jueguito para la tribuna ¿te gusta comprar jueguito para la tribuna? ¿sabes qué? a mí no entonces la verdad no, el tema es la doble moral pero Pepe Mujica te puedo estar ¿qué es lo que me gusta? perdón perdón estamos hablando de un hombre no, sí, sí queremos lo que pasa que ustedes se compran todos los versos pero no digas estás hablando de un hombre honesto un hombre que no se despreció en su vida pública varios años yo estoy de acuerdo con vos que me parece una mierda empiecen a rascar un poquito más y van a encontrar otras cosas no, ¿qué cosa? ¿qué cosa? para Javier perdón me parece de una berretada absoluta y que la sociedad argentina cambió porque no le preocupa si va a Urtubey a Punta del Este con la novia porque después de haber con la mujer porque después de haber tenido hechos de corrupción tan alarmantes en la Argentina con tipos que veraneaban o no se movían de Buenos Aires está preocupado porque va más a Pinamar o porque va a Urtubey con la señora a Punta del Este es de una sociedad que estaba dormida eso es de gente dormida acá lo que se discutía hoy que escuchaba era si el político tiene que veranear dentro del país el tema va a ver la doble moral la doble moral ni un extremo ni el otro a ver ni hacer una suerte de jactancia de que no conozco ningún otro lugar del mundo que no sea la Argentina y tener dinero en el exterior que lo conocemos y muchos ejemplos en la Argentina ni tampoco me parece mientras uno está ejerciendo la función pública pongámosle esa palabra al político es un servidor público cuando entendamos que es un servidor público vamos a entender que también tiene una responsabilidad respecto de lo que es la promoción del propio país no obstante tampoco me gustó la jactancia histórica por ejemplo de Máximo Kirchner de decir que su pasaporte no lo tenía sellado desde hace por lo menos 10 años que no salía de la Argentina digo uno también tiene responsabilidad de conocer el mundo si quiere gobernar su propio espacio o lugar en donde ha nacido pero me parece que hay que tener una conversación media que irse a un país vecino como el Uruguay cruzar el charco o a Paraguay o a Chile realmente me parece que no tiene no tiene que revestir ninguna importancia salvo que vaya en contra del propio discurso si yo tengo un discurso hiper nacionalista que no sé qué como algunos peronistas suelen tenerlo ellos no tendrían que ir pero si vos si vos no tenés ese discurso hiper nacionalista absurdo y te vas a Uruguay a pasar un rato no sé qué puede tener de malo aunque además va gente humilde Uruguay no es que solamente va gente rica Uruguay está lleno de gente que viaja en colectivo que llega hasta Uruguay se va a Atlántida no es el caso no no gracias a la porfora cuando cuando se está diciendo que Macri ya hace mucho tiempo que está de vacaciones me parece que si miramos para atrás era el mismo tiempo que se tomaba Cristina lo único que esa volvía a su casa arrancaba desde la Navidad y se quedaba hasta después de Reyes y si de comprobarse y nunca se iba de vacaciones a ningún lado nunca viajaba al exterior solamente para viajes institucionales ahora de comprobarse como dije los otros días lo de Ercolini la verdad hubiese preferido que viaje un poquito más al extranjero y que robe un poco menos de comprobarse lo que dijo Ercolini entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿sabes lo que pasa? mira a mí yo soy o a diferencia de algunos kirchneristas para mí hay que viajar por todo el mundo libremente y lo más lindo te puede tocar el tema no es viajar el tema es que sos un servidor público y la gestión el presidente Mauricio Macri no está mal que se tome vacaciones pero se tomó 41 días en 2015 en 2016 41 días y lo que dice Santiago no sé si Santiago lo decía o Débora cuando vos te postulás y sobre todo para el cargo de presidente por 4 años te tenés que olvidar de 41 días de vacaciones pero ¿cuándo fueron 41 días? son los que se contabilizaron en todo el 2016 entonces si decidís ser presidente o presidente de un club o presidente o gobernador tenés una función donde 4 años estás laburando a full de sol a sol desde que te despertás hasta que acostás 365 días al año no irte 41 días de vacaciones 10 acá 5 allá si vos entendés eso si no querés si no te gusta laburar los 365 días al año te gusta estar 41 días de vacaciones que no está mal dedicate a otra cosa aparece la foto esa de Urtubey que vaya donde quiera Urtubey tiene grandes aspiraciones presidenciales él quiere ser presidente de la nación yo creo que lo dijo Julio le falta mucho sí pero para mí Uruguay Punta del Este un lugar de Chet Chet un lugar la verdad que muy bonito en esta arranca de temporada y todo no sé si suma para mí resta a un político con aspiraciones a ser presidente de la nación por algo Macri no fue más a Punta del Este chicos también pero que me perdonen los peronistas tradicionales de esta velada como Campolongo y Julio Bárbado pero el peronismo tiene un odio histórico hacia Uruguay y hacia Punta del Este vos sabés que el primer peronismo había que ir con pasaporte a Uruguay y Kirchner bueno con el tema de las pasteras tres años los puestos no puede ser un odio de Uruguay pero no era otro tema histórico Punta del Este por favor hay cosas muchas más importantes pero cambiemos de tara cambiemos de tara poné Cariló poné Cariló sacá la tara porque si no como vos todo para el peronismo yo no voy a discutir esto pero digo me parece que lo que expresa es que ser representante de un sector de la sociedad obliga a una conducta la ejemplaridad que esté en el mismo espacio de esa sociedad y no tenés vacaciones te pasé menos gorila te pongo en Cariló no vas de vacaciones pero no es lo mismo Mar del Plata que Cariló vos tenés una representación de un sector que se visualiza con vos como prejuicio es prejuicio hacia lugares que te resulta más pero vos pues en la nación yo tengo prejuicio hacia vos y vos hacia mí ahora ¿qué hacemos? ¿lo cultivamos o lo resolvemos? digo me parece que el tema de fondo está que cuando querés la representación de esa parte de la sociedad tenés que tener una conducta esto no es que es una persona común un empresario un laburante alguien que está de vacaciones que puede irse de vacaciones a donde quiera y está muy bien no estamos discutiendo eso lo que estamos discutiendo es cuando uno siente que es su gobernante o la persona que uno depositó su voto se va de vacaciones a otro lugar molesto o no pero estás hablando del ejemplo estás hablando de la ejemplaridad a la que está obligada cualquier servidor público más que cualquier ciudadano común etcétera etcétera el doble de exigencia va para alguien que la voluntad popular lo puso en un lugar de eso el ejemplo pero cuál es el ejemplo perdón no entiendo es la cosa ponerse una careta porque a la gente no le gusta porque a la gente no le gusta que vaya no sé me voy a Las Vegas porque quiero estar 15 días en Las Vegas divirtiéndome como quiero no, no lo puedo hacer porque no me van a votar no, no, no la verdad que porque si la gané honestamente no la puedo gastar pero si me la gané honestamente no la puedo gastar no estamos hablando de vos estamos hablando de un gobernador pero cuál es la diferencia si la que tiene la ganó honestamente a mí no me importa ¿sabes qué? si la ganó honestamente que haga lo que quiera lo que yo no quiero es que me afanen que es otra cosa eso es grave tener tipos que sean chorros eso es grave un tipo que se gana la guita honestamente y la gasta como sea la gana me parece fantástico en un mismo plano montones de situaciones totalmente distintas un presidente no se puede pero vos no querés que la gente decida con su propia plata no, no, no es que no es que un presidente no es la gente es un marciano es un marciano por ser presidente vamos dejemos esta hipocresía que la gente haga lo que quiera mira si va a las migas y juega a la rula está bien ¿sabes lo que a mí me importa? mira a mí lo que me importa es que el primer año de gobierno de Macri fue un desastre si se va a vacacionar a la luna a Marte o lo que fuera me da lo mismo mira si se va a Marte vuelve iluminado y hace un milagro ¿qué me importa? ojalá lo haga cuando Menem iba a Cariló en la CUP a 300 kilómetros por hora era falta de ejemplaridad y eso que iba a Cariló no me jodas porque está prohibido o sea hay una regulación si era peronista pero no son todos el mismo y lo de que decir Uruguay tiene otra connotación después te lo voy a explicar aguanta un año donde hay ajuste entonces la verdad que la gente está que si iban a subir el subte a 10 pesos hoy dijeron no a 10 pesos no a ver pesen en constitución las colas de la gente 2 de enero haciendo cola entonces vos lo que querés es lo que dice Carlos un poco de autoridad de ejemplaridad que es la demostración pudor pudor no es solamente el mar que no es solamente lo gobernante es la realidad pero de vuelta a ver si vos querés algo malo agarrá y agarrate con que hoy le sacaron el 5% del tema del IVA lo vamos a hablar si querés enojarte por algo enojaste por eso pero eso lo que te sacaron es que le sacaron 6 mil palos pesos a la gente en lugar de preocuparte si se fue a la plaza que no importa donde se fue una cosa tiene que ver con la otra no, no tiene que ver con la otra es de resentido estar mirando que hace conozco la plata que tiene cada uno o sea deje digamos de la lógica del odio y el resentimiento a ver si avanzamos como sociedad lo vuelvo a decir por tercera vez hacele entrar a la diputada por presentarla ahí lo vuelvo a decir por tercera vez la cuestión no es a donde se va la gente de vacaciones todos somos libres digamos eso es una redundancia lo que estoy diciendo acá lo que voy es primero la crisis año electoral aspiraciones en este caso bueno venimos a Ortubey a él venimos a Pancho Cabrera digamos cada uno tiene su objetivo pagarán el costo entonces ahí voy pero hay están dispuestos a pagar el costo pero la pregunta es hicieron la cuenta y está dispuesto a pagar el costo a ver Ortubey supongo Ortubey va a un año electoral ok esto es un costo ok él habrá hecho la cuenta y dijo a ver cuánto disfruto por esto cuánto me cuesta esto voy igual listo ya está fui ok digamos la afanó no si la hizo con la propia bárbaro si la afanó está mal no puede hacer cálculos en un país donde gran parte de la clase política es inmoral y ha hecho cosas brutales que ahora va a tener que probar la justicia entonces yo me pregunto ustedes si lo ven a Ortubey arriba de una llama y en poncho con 34 grados creen que con eso ya garantiza la gobernabilidad que es honesto que no hay problemas en la Argentina va a seguir el problema del subte Eduardo va a seguir el problema de cortes de luz tengamos a Ortubey en punta del este o no la gente sabe que quiere políticos morales no políticos que andan pensando porque le dice el asesor donde voy o donde no voy la gente también quiere que lo que vos digas lo hagas que no sea simplemente la pantalla entonces esto también no está en Mónaco tu vida cotidiana después la llevas a... ¿sabes lo que pasa? ¿sabes Santiago? noto por favor ven punta del este paseando por la playa chicos ¿viste? lo quieren arriba de una llama con 34 grados en salto para sentir que es honesto Pablo Pablo esto es una exageración punta del este es un lugar de chat chat muy bonito muy caro van muchos argentinos van muchísimos argentinos propiedades mucho dinero y vacacionan también turistas de toda parte del mundo gente de mucha plata seguramente Urtubey fue toda su vida exacto toda su vida ahora ahora desde hace un tiempo largo que es gobernador de Salta y con aspiraciones presidenciales para mí estar exponiendo esto en ese lugar de chat chat de renombre internacional y todo públicamente resta no suma no está mal nadie está diciendo que está mal acá es lo que decía Julio en este momento en un año electoral y como está la cosa resta pero es toda la vida no es en este momento digamos la coherencia que los argentinos no tuvimos y que lo que plantean Guita es la clave hoy hay una angustia económica muy grande cuando el político marca esa distancia con la imagen de la gente también la está lastimando creo que lo acompañan cuando era digamos esfuerzo y sacrificio Chargis lo planteaba y lo hacía el mismo o no él la asumía y esto que era un ejemplo no es que él no tuviera para darse otro lujo me parece que esa obligación en la historia de la humanidad siempre hizo que los buenos dirigentes acompañen la angustia de la señora diputada ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿bien? muy bien no, yo creo que si él tiene aspiraciones presidenciales coincido con tu postura Santiago me parece que debería vacacionar en la Argentina porque hoy pasan muchas cosas en la Argentina y si él tiene esta aspiración de gobernar a los argentinos debería por lo menos empezar a admirar cómo vacacionan si toda la vida fue a punta del este eso yo no lo sé probablemente sí quizás pero es un lugar que es un ícono de la frivolidad si vamos al caso y la Argentina hoy tiene lugares muy lindos en los que él podría veranear si quiere consultanciarse con lo que le pasan a los argentinos bueno el gobierno es uno de los centros turísticos de la Argentina digo el gobierno es uno de los centros turísticos de la Argentina uno de los más lindos del mundo esa es la contradicción ahora igual yo me pregunto ¿por qué tenemos que elegir? por supuesto que a mí también si me decís entre un político que tenga doble moral y que nunca salga de la Argentina y que te diga que hay que vacacionar nacional y popular y se robe 10 mil millones de pesos y uno que se vaya a punta del este y no robe ¿qué es preferible? no quiero elegir no quiero elegir quiero un político que sea coherente que sea honesto que muestre que lo que dice es lo que hace y no es solamente punta del este la semana que viene va a haber novedades respecto de otro político muy importante que está vacacionando en un lugar muy importante de México en un centro turístico muy conocido digo ¿quién decilo ahora? bueno me falta un tatino yo te lo voy a decir siempre hay que chequear si no hay que hacerla bien y como Scioli te contratas un buen vuelo pagado por todo te vas con la rubia más hermosa ¿eh? a ver se ríe por acá a ver si Pablo igual esto se dio toda la vida la frivolidad de la política no, no el problema si toda la vida no ah te habló de que tengo un solo razón sí es un momento el verano donde es una oportunidad de estar en otras vidrieras y hay políticos como el caso de Urtubey que tienen mucha ansia mucha hambre de estar en esas otras vidrieras no por casualidad se casó con quien se casó ¿no? entonces digo también encaja hay cierta armonía entre el paisaje que pone si vos haces casa pues se enamora no tiene nada que ver pero hay como una tendencia de algunos políticos hacia qué sé yo modelos de pronto o chicas lindas como se hace en el caso de Scioli ¿no? y de un lugar como Punta Cana digo los peronistas no sé con perdón de bárbaro va Punta Cana Scioli va Urtubey va Uruguay Menel era peronista no sé Campolongo le pregunto pero por ahí no me pregunto a ver no dice yo quise creer que no hable un hombre de conciencia de lo que son los malos ejemplos pero esto me parece frívolo el lugar donde presidente dos veces no era no 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 eso me parece yo discutiría políticas y lo que en aquel entonces desocupación y ahora estamos sufriendo en función de todo ese proceso que este gobierno no ha cambiado no me acuerdo esperen un minuto porque si querían la solución la solución la tiene Moreno Moreno dice que este gobierno duplicó la pobreza ahora el kirchnerismo se fue con él casi el 30% de pobreza así que su Moreno ahora haciendo cuentas tenemos casi en el 60% mirá estamos acá con los compañeros reflexionando sobre lo que nos está pasando en el país con este gobierno oligarca y bueno organizándonos como ustedes ven para la vuelta la vuelta del peronismo a partir de una elección extraordinaria que vamos a hacer el año que viene nosotros hemos recorrido todo el país hemos hecho más de 150 actos con los compañeros mirándonos a los ojos y diciéndole que nos tenemos que juntar un peronismo unido es invencible vamos a tener una elección extraordinaria el año que viene y desde ahí bueno seguiremos el plan de Dios todos juntos todos unidos triunfaremos como dijo la marcha los procesos contra la expresidenta Cristina Kirchner son todos procesos inventados no hay ninguna es simplemente el rebachismo de estos gorilas ellos utilizan su táctica y nosotros también aprendemos las cosas malas así que después haremos ya aprendimos estuvimos 12 años y parece ser que esa parte no la aprendimos ahora la aprendimos la aprendemos porque nosotros aprendemos rápido cuando nos enseñan y la salida de Prat Gay del Ministerio de Economía es como dice el chiste se fue Prat Gay y vino K punto no cambia nada bueno el retorno en la vuelta de Moreno bueno simplemente para dar datos en lugar de opinar Argentina en 2016 la estadística marcó según el INDEC que tenía 32.6% de pobreza y 6.3% de indigencia solamente unos meses antes el 8 de junio de 2015 la expresidenta Cristina Kirchner habló en el marco del congreso de la FAO y dijo que en la Argentina esto está documentado lo hemos pasado acá en Intratables algunas veces había 5% de pobreza y 1.27% de indigencia explícame la diferencia entre los 5% el 5% de Cristina y el 32% oficial y el 1% de Cristina de indigencia y el 6% oficial eso es el kirchnerismo también si un minuto para que lo quiero consultar Julio con respecto a lo que ha sido el índice de pobreza lo que es y lo que será un número que duele Julio estamos divididos en los que dicen la decadencia tiene 80 años o sea habría nacido con Perón y nosotros que decimos tiene 40 años incluyo Pablo mi crítica absoluta al meremismo y kirchnerismo digo pero no para defender al peronismo sino como decadencia nosotros venimos en caída hace 40 años cuando está el fonsín ¿cuántas cajas pan eran? 700 mil 800 mil hoy hay 8 millones eso es caída libre y esa caída es a partir de una concepción del poder que para mí imponen Menem Cavallo y Dromi que es las concesiones de los grandes monopolios que son la luz esa estructura nos deja esta miseria punto si a ver yo mirá hay dos cosas hay una cuestión en la cual yo no comparto con Moreno pero hay otra que si tiene razón ojo la que no comparto es el nivel de pobreza que se haya multiplicado de la forma que se multiplicó había otras formas de medirlos son continuas como es el caso de la UCA y claramente hay un salto de la pobreza pero no es como el que declara el kirchnerismo ese es el primer punto digamos tiene que ver con las distintas formas que se mide la pobreza hay varias formas entonces por eso es que aparecen todos estos ruidos ese es el primer punto pero que hay otro tema que es cierto que la pobreza aumentó ¿por qué aumentó fuertemente la pobreza durante este gobierno? básicamente la negligencia e incompetencia de Prat-Gay que afortunadamente lo echaron o se fue o lo que fuera en la apertura del cepo al negar un problema que se llama sobrante de dinero hizo que la de cuando vos saliste del cepo el tipo de cambio en lugar de parecerse más al oficial se pareció más al paralelo y además en el mismo momento vos eliminaste retención y eso implicó que el precio de los alimentos se duplicara al duplicarse el precio de los alimentos vos mandaste un montón de gente por debajo de la línea de la pobreza y en eso si tiene razón Moreno y además eso además te explica como la gente no va a dejar de comer dejó de gastar en otras cosas y te metió en una recesión que además complicado por el tema de que hubo sacar todo ese dinero que sobraba que Prat-Gay desestimó tuvimos que poner la tasa de interés en las nubes y recrudeció más la recesión a ver para hacer un punto porque tenemos un informe con respecto a la economía economía 2017 la economía año que esperemos que de alguna manera se resuelvan algunas cuestiones no de urgencia la economía segundo mira año nuevo ministro nuevo con el comienzo del 2017 se conocieron las primeras medidas económicas de la era Dujovne como la eliminación del reintegro del 5% del IVA para las compras con tarjeta de débito mientras hay quienes hablan de ajuste una de las principales preocupaciones de los argentinos el futuro de la economía vuelve al centro del debate tenemos la alegría de poder presentar a Nicolás Dujovne el nuevo ministro de Hacienda y a Luis Caputo el nuevo ministro de Finanza mi objetivo es continuar con el programa económico del presidente Macri yo parto con mi principal desafío que es cumplir este presupuesto que representa las preferencias de nuestro congreso y de nuestra sociedad asume Dujovne en Hacienda con una recaudación récord gracias al blanqueo fiscal que va a estar en 230 mil millones de pesos vamos a hablar ahora de la devolución del gobierno que dice el gobierno que esto ya no se justifica como ya toda la gente está bancarizada no hace falta esa zanahoria todo el primer semestre va a estar lleno de subas empezás en enero con subas de la nafta vas a tener subas de transporte de gas de electricidad o sea que en el primer semestre seguro la inflación tiende a subir además tenés paritarias con lo cual hay reajuste de precios después de los aumentos salariales arranca 2017 proyectan 2% de crecimiento y una inflación cercana a 23% empieza a regir toda la nueva escala de ganancias las nuevas tablas de ganancias ya están en el boletín oficial no quiero ilusionarte demasiado pero contra esos cambios de ganancias tenés que poner del otro lado los cambios de tarifas los aumentos que se vienen quiere decir que una parte te la sacan y te la dan por otro lado el 8% de nafta que se va a replicar en los precios seguro un aumento récord de la BL más patente si dice en la provincia será el inmobiliario como siempre tenés nuevos aumentos de lo que es gas gas agua y energía transporte digo tenés todo colegio privado si podés pagar un privado medicina prepaga si pagás una medicina digo todo ¿qué es lo que dice en el gobierno? porque en definitiva la plata siempre sale del mismo pozo creo que eso en nuestro bolsillo no tengas duda no todo sale del bolsillo de todos los laburantes igual pasa ya de todos los indicadores económicos interesantes que se vertieron en el informe hay circulando un dato que yo chequeé y es correcto Dujovne desde el año 2012 había sido convocado por los senadores de la UCR el bloque de la UCR en el Senado lo presidía en Aidenoff que suele venir aquí a Intratables y vieron que había un economista joven que tenía algunos datos interesantes y trabajos hechos y que tenía una tendencia alfonsinista y lo contratan desde 2012 hasta el día de hoy en el que fue nombrado y renunció a ese cargo en el Senado era asesor del bloque de la UCR en el Senado y trabajaba como tal para poner ese dato que estaba circulando como rumor sintéticamente Vasco ¿cuál es la economía que se viene? hasta ahora la economía que se viene a nosotros lo que nos está faltando es la agenda de cómo crecemos estamos cómo ajustamos estamos cómo bajamos gastos cómo que está muy bien es decir asignar mejor el gasto lo que no sabemos por dónde creces y vos tenés dos caminos uno es o achicás lo que tenés o la otra facturas más y el país esto es lo que nos está faltando que es cómo vamos a facturar nosotros tenemos la esperanza que pase pero con alta tasa de interés caída a nivel de actividad vamos a traer un arrastre de dos puntos del producto bruto y para que el año que viene la economía crezca y se note se note significa que empieza a generar empleo que otra vez se crezca tenés que crecer del 3,5 y el 4% nosotros vemos una dificultad queremos que se crezca no cabe duda pero a esta tasa el blanqueo es cierto pero el blanqueo vino también con una asignación que es el tema de los jubilados y mucho de lo que está ahora dentro no es plata tuya y mucho de eso esta plata es nuestra cuidado porque la gente se la va a llevar es de la gente que la depositó por seis meses para blanquearse entonces acá lo más importante si podemos el año que viene sí o no hoy hablamos con Virota por su programa cómo hacemos para que la Argentina facture el 30% más que perfectamente lo puede hacer para eso hay que orientar esa política de que empecemos a poder exportar el biocombustible y no el poroto de soja que podamos lo antes posible que el cuero que hoy sacamos a 800 dólares la tonelada lo pasemos a 5 mil esa gente a la que nos está faltando si ahora voy por favor Julio ¿es el talón de Aquiles la economía para Scioli? perdón para Macri es el talón para que viene Scioli a la cabeza porque se acuerdan que Scioli había propuesto una serie de medidas su grupo económico que muchas se repitieron en realidad es mucho de los planes que ponía y proponía él lo siguió la gestión de Cambiemos como gobierno no funcionó ¿qué funciona? acá para mí y en esto con el Vasco lo discutimos bastante y compañeros mientras la concentración económica en la Argentina sigan las 20 manos que está y se siga concentrando cada vez más farmacietes cada vez los kioscos todo es monopolio todos son grupos que se van le van quitando a la sociedad la posibilidad yo soy a favor del capitalismo pero la dispersión del capital es clave la concentración te limita a la democracia cuando el dinero está en pocas manos la posibilidad de votar es de la dependencia pero hasta cuando escuchar gurúes que tienen la solución mágica uno que ha escuchado de todo yo insisto en una sola frase mientras la ganancia no tenga límite tampoco lo va a tener la miseria y acá la ganancia de los grandes grupos es ilimitada eso da como resultado la miseria de los grandes grupos a ver Miguel Ponce es ex subsecretario de industria buenas noches que tal que tal Santiago yo en la línea de lo del vasco y coincidiendo mucho con el amigo Julio creo que está faltando analizar un año que internacionalmente nos genera preocupación a lo que el vasco decía hay que hay una situación que se puede dar hasta el 20 pero en la fecha 20 de enero es clave para nosotros digo el cambio de Trump asumiendo la presidencia de los Estados Unidos y viendo si cumple o no todo lo que ha dicho esto es un tema preocupante ¿por qué? porque es muy distinto si podemos seguir colocando las 20 mil toneladas de carne que teníamos prometido si se corta si podemos seguir con los limones de Tucumán llevando y entrando en el mercado norteamericano y esto se da si van a abrir aquellas famosas oficinas pymes que iban a abrir en cada una de las provincias para empujar las economías regionales hacia la exportación estas son las implicancias directas me preocupa mucho más vasco las indirectas ¿qué son las indirectas? si vamos a una guerra comercial con China puede existir que empiece a existir stock sobrante de la misma manera que si el tema se pone difícil con México también va a haber un stock sobrante ya lo dijo el Financial Times ¿a dónde va a ir eso? obviamente hacia Latinoamérica y dentro de Latinoamérica aquellas economías que tengan menor competitividad que estén más atrasados en la competitividad y en eso la agenda de la competitividad lleva un año demorada y esto es lo que nos preocupa a nosotros entonces en ese marco me parece que es muy importante tener en cuenta tres datos para el año que viene Estados Unidos China y Brasil Brasil yo me contento con que deje de caer porque con las situaciones de complicación económica que hay este impacto pega directamente en la economía argentina particularmente nuestras exportaciones más importantes la de las MOI las de las manufacturas de origen industrial que son la inmensa mayoría de las pymes exportadoras y el tercer elemento es China a ver China lo único que nos ha dado como alegría a los millonarios es que se lo ha llevado a Tevez digo en términos de temas genuinos pero estamos esperando claramente poder tener algún tipo de medida la gente quiere saber del otro lado el laburante que va a pasar con su sueldo si va a poder llegar a fin de mes si va a dar más laburos cuestiones básicas a ver vamos si querés datos al margen de que lo que se dijo en materia de crecimiento todo lo que se dijo acá está todo mal pero eso me llevaría mucho tiempo explicarlo pero al margen de eso lo que vas a tener es mirá soy especialista justamente en crecimiento si querés te doy una charla de seis horas cuando tengas tiempo ahora no no bueno poné atrás a ver el tema en el año que viene difícilmente la actividad económica se expanda más que el 2% básicamente para crecer lo que espera el gobierno tres y medio entre puntas tiene que crecer nueve con lo cual no lo va a lograr no lo va a lograr va a ser un crecimiento muy amarrete en términos de empleo si el salario le va a poder ganar verdaderamente va a ser muy poco a la inflación y lo que sí vas a tener es una caída de la inflación la inflación va a bajar verdaderamente cuando vos tomás los últimos seis meses de este año que pasó la inflación promedio fue del 1,5% mensual eso anualizado te da 20% y para llegar al 17 que es la meta techo que tiene el banco central que es 17 necesitas 1,3% mensual con lo cual digamos en materia de inflación tenemos una buena noticia se va a poder alcanzar la meta salvo que hagamos algún descalabro fiscal que yo nunca lo veo pero por caída de la calidad por eso conoce el dato del consumo en diciembre la caída en el consumo fue de 5,2% solo en diciembre y en el año la caída del consumo fue de 7% a ver marco dos cosas vamos para a ver el consumo cae porque cayó el ingreso al caer los ingresos si a vos te caen los ingresos vas a consumir menos eso nos pasa a todos bueno esto es lo que le pasó a la economía argentina le cayó el ingreso consume menos cayó los ingresos o subieron los precios ¿cómo es el consumo? lo otro es parte del mismo problema el salario real tiene un componente de salario y un componente de precios se llama salario real pero lo otro igual la pregunta que te quiero hacer en un minuto es sencilla quiero que me dejes dar un segundo punto por favor no vengan a cancherear los economistas acá te pido un puntito por favor que me dejes por todo esto que pasamos por todo esto que pasamos este año que fue tan doloroso el 2016 que tanta gente se quedó afuera del sistema con tanta pérdida de trabajo y por todo lo que era el único camino porque acá venían los economistas y decían bueno las decisiones que tomó el gobierno de Cambiemos eran las que había que tomar ¿era la única manera? no, no no era la única manera digamos el corazón de todo este desastre ¿sí? tiene que ver con una máquina de errar que fue el ministro Prat-Gay que ya cuando arranca con la salida del cepo le pifió le hizo mal ¿sí? tendría que haber retirado el dinero que sobraba de la economía para que el tipo de cambio se pareciera más al oficial pero eso le erró y eso derivó en la suba del precio de los alimentos en la caída de la demanda y altas tasas de interés que hundieron a la economía marcarle al laburante porque vos planteas algo muy macro que la gente no entiende que si logramos en el último semestre bajar la inflación pero eso lo marqué Pablo pero hay que marcarlo como un hecho saliente ¿sabes por qué? pero ese espíritu salvo Venezuela nosotros y países menores africanos nadie vive con inflación y que significa la inflación no es crecimiento no es consumo y todas esas estupideces que dicen es un ajuste mensual al bolsillo de todos los trabajadores los argentinos vivimos con un ajuste mensual desde hace más de 10 años pero yo estoy de acuerdo digamos probablemente haya pocos tipos que odien a la inflación como lo odio yo o sea pero digamos a ver lo que es cierto es que la inflación está bajando y eso te lo marqué y que la meta que tiene el Banco Central es accesible hablamos de economía hay dos noticias para destacar de hoy o de estas horas una ya confirmada y la otra que se confirmaría en las próximas horas una es la del IVA que lo tomamos así hoy el salario del laburante el que utilizaba la tarjeta de edito para ir al supermercado perdió un 5% su valor digo el reíntegro para el que ganan 6 mil palos 6 mil millones de pesos digo se acaba de darte baja después de 15 años un reintegro que era muy importante vos estabas de 200 pesos te daban 50 y así cada uno iba haciendo a fin de cuentas iba sumando un dinero importante eso no existe más todas medidas en contra del consumo todas medidas en contra de los consumidores ni una a favor y después se confirmaría en las próximas horas el adiós definitivo a precios cuidados esto está por verse espero que al menos un iluminado diga no chicos mantengan son 530 los productos para los que hacemos compras se nota muchísimo la diferencia en determinados productos sin sus valores si se va a precios cuidados otro golpe al consumidor y déjame decirte algo dujaune porque lo dijo igual no debería existir deberían controlarse los precios de otra manera ¿no? sí por eso tú también absolutamente a ver puedo hacer otro comentario de alguna manera se estaría terminando con los parches yo no sé cuánto de beneficio y cuánto de no y cuánto vamos a ver las cosas y los números verdaderos y cuánto no pero ¿quién regula todo? el mercado el mercado regula todo no estaba moreno no estaba moreno para hacer eso pero tampoco un precio cuidado no estaba moreno para hacer eso pero tampoco un precio cuidado igual las exageraciones de moreno tampoco pero no la idea de ese sentido Santiago dejas hacer un punto a ver pará por favor Miley calmate un poco que se hablaste mucho escuchá la idea es la siguiente es o moreno o que Brancatilla dice no tenemos más un moreno en la convertibilidad no tenías control de precios y no había inflación se extraña moreno bárbaro no así estalló después sí no por eso estalló por el déficit fiscal no te equivoco bueno ahí pero ¿quién lo financiaba? no ¿cómo que lo financiaba? lo financiaron con deuda haciendo déficit fiscal más de lo que ingresaba don Julio yo creo que lo de Moreno quedó históricamente para el peronismo como retrógrado como un error en alguna medida y esto lo asumo y lo digamos pasó antes y pasó ahora la idea del control de precios es una idea que va contra una concepción de la libertad económica que tiene el peronismo que tuvo sus conflictos y que también lo tuvieron el resto de los gobiernos a mí me parece que eso es un error ahora yo digo hace tiempo en las manos de los supermercados destruimos la economía cada supermercado destruye 100 almacenes y además uno toma la carne y la leche y gana más el intermediario Carrefour que el productor argentino eso es decadencia eso es un error nuestro que digamos cuando la intermediación es más fuerte que la producción un país está para abajo vamos al próximo informe que tiene que ver en este caso con el año nuevo de Greco el conductor Leonardo Greco le habló a Cristina mirá soy tu fan te deseamos un 2017 maravilloso ojalá que te presentes y nos representes y sigas con la misma idoneidad de personas de política y de peronistas que demostraste te amamos te lo vuelvo a decir pero en representación de muchos argentinos de millones de argentinos de los que conservan el laburo y de los que lo perdieron el laburo de aquellas personas que tenían salud y ahora perdieron la forma de cuidarla de los abuelos de los jubilados y de toda la gente que con dos dedos de frente se da cuenta la clase de política y la clase de persona que sos y de acá te lo digo desde nuestro querido obelisco porteño y que este saludo vaya al sur y que vaya a lo más profundo de tu corazón bueno, ahí está Greco te dejo chiquito así Diego no me gusta ese perfil a mí tan alto pero lo que dice coincide grabate uno Diego no, no me gusta eso sí no me gusta vas al calafate y grabás uno aquí pero digo que no me gusta hacer eso está celoso no, no estoy diciendo no me gusta eso no significa que no coincide con lo que dice pero sos de Cambiemos al lado de Greco sos sos pero es salvo esa que dicen estos hijos de puta de Cambiemos que tampoco digamos es que tampoco es tan barbaridad pero necesitas eso y está pensado me parece una nueva manera del kirchnerismo de empezar a vivir más amable la sociedad claro no el estilo moreno ahora convengamos que hay muchísima gente que piense así este no está millones pero que es de más que tiene de más amable decir que hay que tener solo dos dedos de frente la manera la verdad si lo dice en un tono más alto más bajo más moderado do, re, bifasol no me interesa no pero como puede decir que hay que tener solo dos dedos de frente para darse cuenta que Cristina Kirchner es la conductora más importante más grande más importante de la Argentina y no ver lo que está pasando en la justicia por ejemplo a ver acaba de ser no, está bien pero es no ver la realidad es un fanatismo ciego vos fíjate que la semana pasada tuviste muchas noticias una un procesamiento en el tema de obra pública y un embargo por 10 mil millones de pesos si sos una persona pensante tenés que hacer reflexionar por lo menos la duda que es un elemento interesante de la reflexión la duda la semana anterior tuviste la elevación a juicio oral en la causa dólar futuro paralelamente se reabrió la causa Nisman en donde está implicada la expresidenta junto con Timerman y otros funcionarios de gobierno al mismo tiempo se ordenaron medidas de prueba para investigar la muerte de Nisman que le involucran también a la expresidenta Milani a Berni toda esa otra causa de bonadillo por traición a la patria si vos juntas todo decís algo a ver puedo dudar yo comparto con vos que Comodoro Pi es muy importante y vos compartirás conmigo que Comodoro Pi es un lugar muy raro muy sucio donde en una semana pueden pasar lo que no pasaron pero además si además ves lo que decíamos antes de la situación económica y la angustia que hay en una buena también tendrás que comprender que hay mucha gente que se identifica con Cristina bueno pero perdón Eduardo una cosa es la gente que se puede identificar desde un desconocimiento y una cosa Leo que es un comunicador ustedes que son comunicadores que pueden tomarse ahora en enero tal vez con un poquito más de tiempo las 220 pruebas que tienen dos fiscales importantes de la nación contra la doctora Kirchner en el tema de la obra pública la embargaron en 10 mil millones de pesos entonces me parece un poco no es cuestión de corazón yo voté a Fernando de la Rúa pensando que iba a ser un buen presidente y sabes después de lo que hizo de la Rúa que para mi fue un fracaso rotundo en la Argentina que digo hoy fue uno de los peores presidentes de la Argentina no me quedo con ah no yo lo voté y fue el mejor no fue un desastre yo puedo haber confiado en Cristina Kirchner pero si la justicia no termina que en 10 años así que le votaste a Macri o sea siempre tarde siempre retrocedemos porque no piensa el voto que empezó una asociación ilícita que fundió a un país me importa un bledo si a vos o a vos usted fue bien pero la valoración de un político la valoración que hace la sociedad de un político no siempre es con tu prisma hay mucha gente que en estos años no querido no es cuestión de prisma es cuestión de lo que investiga la justicia no querido esto es que vos tenés que ver los fenómenos políticos de una manera compleja a Donald Trump lo votó una parte de la sociedad norteamericana y pasó al 31 otra que en punto de este perfecto obvio con los super millonarios la cultura política en la Argentina en una porción importante proviene de este peronismo que en los últimos años se identificó con Cristina bueno estamos mal no es la única parte no te estoy hablando por mi mismo estamos mal estoy hablando como observador me parece que hay un hecho que es inerudible independientemente si se puede demostrar o no que Cristina está involucrada en todo lo que se le está atribuyendo en la justicia no hay duda que en todo caso si no lo estuviera el hecho de que todo eso haya pasado y ella haya sido la gobernante ya en sí mismo habla de una persona que no ha sabido manejar el país o está involucrada y lo manejó para robar o no está involucrada y no lo sabe manejar no hay muchas más alternativas porque lo que se ha robado en estos años a ojos vista es tanto y tan grande que no creo que haya sido y el hecho que además la gente la haya apoyado tanto y en algunos casos la siga apoyando es cierto que la gente a veces vota con el bolsillo y durante todos esos años que hubo un enorme flujo de dinero en la Argentina que el gobierno supo de alguna manera hacer distribuirlo entre las clases más humildes obviamente a la gente lo que le importa es si tiene plata o no tiene plata para comer si vos le decís seguramente a la gente hoy querés que Cristina vuelva y siga robando pero a vos te subimos el suelo te van a decir que sí muchísima gente te va a decir que sí lamentablemente la Argentina es un país que convive con la corrupción de una manera terrible Greco hace alusión a los abuelos a ellos se alusión a los abuelos no a los jubilados o no pero perdón de alguna manera lo de los jubilados también es un delirio lo que pasó porque cuando meten dos millones de personas dentro del sistema jubilatorio a mí no me parece mal que se hayan puesto dos millones de personas más y se les dé dinero pero cuando se los sacás de los otros jubilados que aportaron estás haciendo algo mal una cosa es que el gobierno determine darle plata a esos dos millones de personas y la busque de otro lado y otra cosa es que para darle esos dos millones le saques plata a la gente que paga otra jubilada gracias a la parte que le enumera diferentes ítems que hace alusión creo que a los jubilados a la salud y a ver a cuántas cuestiones más lo vemos y después lo analizamos según Anguita obviamente que representa no, según no representa a un montón de gente a muchísima gente y estamos en año electoral cualquier cosa puede pasar ¿se presenta Cristina o no? no se sabe mira soy tu fan el conductor Leonardo Greco subió aún más la apuesta en su devoción para con la expresidente ahora grabó un saludo de fin de año para CFK donde no se privó de acusar a Cambiemos de perseguirla políticamente te amamos Cristina y te agradecemos todo lo que hiciste y nos duele lo que te está pasando lo que te están haciendo estos hijos de puta te deseamos un 2017 maravilloso ojalá que te presentes y nos representes y sigas con la misma idoneidad de personas de política y de peronista que demostraste te amamos te lo vuelvo a decir pero en representación de muchos argentinos de millones de argentinos de los que conservan el laburo y de los que lo perdieron el laburo de aquellas personas que tenían salud y ahora perdieron la forma de cuidarla, de los abuelos, de los jubilados y de toda la gente que con dos dedos de frente se da cuenta la clase de política y la clase de persona que son. Y acá te lo digo, desde nuestro querido obelisco porteño y que este saludo vaya al sur y que vaya a lo más profundo de tu corazón. Ahí numeraba, ¿no? Los jubilados, la salud, los que tienen trabajo, los que lo perdieron. Los que tienen trabajo, los que lo perdieron. Es un spot de campaña, ¿eh? Claro, bueno, si quieren... Es un spot de campaña. Es un spot de campaña. Si le vas a la campaña a Greco, a Cristina, yo le diría que busque otros asesores. Pero hay que decir números verdaderos. Nosotros somos comunicadores. Yo a Leo le tengo un gran cariño porque trabajé con él y hace poco me llamó pensando que yo había hecho una cosa, que no sé qué historia. Pero Leo no puede decir el tema de la pobreza y el tema del empleo. Cuando se fue el doctor Dualde de la Argentina en un momento de una crisis brutal, año 2000 y pico, había dos millones de planes jefas y jefes. Entonces, cuando se retira la doctora Kirchner después de años de altísimo crecimiento, tenemos más de ocho. ¿Cuál es el empleo? Los jubilados que ganan como el culo ahora en el gobierno de Cristina cobraron pésimo también. Entonces, no podemos mentir como comunicadores nosotros. Yo había ido a cubrir por tiempo argentino esa conferencia de la FAO de... Fui por una cantidad de cosas y estuve ahí. Me dio vergüenza cuando dijo eso. Me dio vergüenza. Y lo escribí. Cuando dijo 1% de indigencia y 5% de indigencia. 1,6% de indigencia y 5% de indigencia. Me dio vergüenza. En la FAO, donde la gente se dormía, además, porque nadie le prestaba atención a la conferencia. Es decir, ese tipo de reiteradas mentiras me dan vergüenza y me dan bronca. Sin embargo, tengo que cotejar que las elecciones son por las opciones. No está a ojos vista todo lo que se roban. Tampoco está a ojos vista la concentración económica. Tampoco está a ojos... Todo se elabora en función, no solamente del conocimiento, sino de las propias identidades. Lamentablemente, la concentración económica en la Argentina de la que habla Julio Bárbaro parece que nos entraba por una oreja y nos saliera por otra. Hoy tenemos un secretario de comercio que, salvo los que estamos acá, no le conoce el nombre nadie. Y es una pena porque es un tipo recontraformado. A Miguel Brown no se le puede hacer una entrevista. Es absurdo. En un país donde las cadenas de valor pasan del productor a la góndola... Sí, no entiendo. A ver, no entiendo primero que... El tío, el tío es el de la niña. ¿Qué significa que no se le puede hacer una entrevista? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Lo viste acá? ¿Lo viste en otros canales? No da entrevistas. ¿Cuántas entrevistas se podían hacer entre el kirchnerismo y los funcionarios? ¿Qué me estás diciendo? No, pero yo no te digo que esté bien que no se le diera en el... Te estoy diciendo que es una picardía, que tenés un secretario de comercio formado, que tiene para trabajar muchísimo en lo que hablaba antes el Vasco. Vos tenés que tener un plan de crecimiento. Pero también hablar como si esto hasta hace un año fue Noruega. Claro. Y ahora, digamos... Pero apelar a los jubilados, digamos, los jubilados estaban re mal, ante re mal, digamos, lo que cobra un jubilado es una vergüenza, ahora también sigue siendo una vergüenza. Digamos, nadie puede hacer campaña con eso, como hacer campaña con la salud, o con la inseguridad, o con la pobreza. Nadie. Mirá cómo estamos. Sí, Julio. A mí me parece que tenemos que salir del antagonismo entre el pro y Cristina. Yo voté al pro, pero no soy del pro ni lo sería jamás. Apoyo la democracia y dentro de esa democracia planteo mi diferencia. ¿Por qué estoy en contra del kirchnerismo? Porque el kirchnerismo me quitaba la libertad. Digamos, desde 6, 7, 8, las dos horas de discurso de la señora, eso para mí era retrógrado. Esto, tengo diferencias económicas, pero la democracia ha avanzado, el parlamento es otro, las leyes se modifican. Digo, ese es un avance para mí enorme. Sí, Pablo. Digamos, es muy franco, Greco, cuando empieza. ¿Qué dice? Te amamos. Es decir, habla del lugar de fan, ni siquiera fanatismo, que es muy grave. Fan, le falta la vincha, como la violeta, esto es, el digamos que van, porque hay algo de amor, no es político. No se puede enviosar a una persona que dejó cuando se fue uno de cada tres argentinos, pobre. Ahora hay uno de cada tres y algo más, peor todavía. Pero digo, ¿qué es lo que estamos endiosando? Se incentivó mucho el consumo, pero dejaste, después de doce años y medio, uno de cada tres pobres. Digo, ¿cuál es la realización? Sí, ahora, si yo hago una observación a lo que estamos planteando, que es muy bueno, te da discusión, pero un poco sobre lo que decía Julio, ¿sabes que noto como que hay toda una insistencia en polarizar hoy que en la Argentina... Ahí están los masistas diciendo, aquí estamos nosotros. Estamos en el ancho, en el ancho. Parecería que la opción es corrupción o ajuste, no sé. La ancha venida del medio. Y lo único que estamos planteando en esto es, hay una solución, te asusto con Cristina, para que volvamos a... Y no podemos discutir las propuestas y no ponemos, además de todo esto, que es muy importante, lo que hablamos antes, cómo crecemos, cómo repartimos, cómo el año pasado, que pasó, fue muy buena la política de ir a buscar a los acreedores externos, aprobamos la deuda, ahora nos toca a los acreedores internos, a la gente, cómo este año trabajamos sobre las pymes, cómo este año trabajamos sobre el consumidor. Ahora parece que todo es polarizar. Ahora parece que todo es polarizar. Los argentinos destinados a este péndulo, por eso, esta locura de ir de un lugar al otro. La idea del adversario se tiene que imponer a la idea del enemigo. Y eso es salir de la secta, eso es salir de esa declaración de amor. O sea, yo soy, me siento adversario de Macri, pero defiendo la democracia. Eso es otra sociedad. Punto. Diego, Diego, sí. La verdad que dar esta batalla es bastante, ya hasta ridícula, ¿no? Porque cada uno, de acuerdo a lo que le toca vivir y a lo que conoce, tiene diferentes prismas. Y la gestión de Cristina ha tenido sus cosas malas, de las cuales hablamos durante todo este año, aunque gobernó Macri, pero también ha tenido sus cosas buenas. Entonces, no reconocer las cosas buenas que ha tenido Cristina, que ha, y que ha incluido a millones de argentinos y que le ha dado beneficios y derechos y cosas que durante años se les habían negado. Entonces, si esa discusión la resumimos a dos o tres cuestiones, entonces no entendimos nada. Y sin entrar en lo de Leonardo Greco, digo, con los jubilados había una gran deuda que era el monto que percibía la gran mayoría que era la jubilación mínima. No, no, aportó toda su vida. Es viejo jubilado, no me hace falta, no me la tenés que contar. Nosotros en unos años. Nosotros en unos años. Esa es la gran deuda, pero también hubo una altísima incorporación de personas, de abuelos, de jubilados, de personas en edad de jubilarse que no lo podían hacer. Eso fue ilegal. Eso fue ilegal. Más allá de la mirada, lo que tuvo es... Estuvo mal. Porque la plata que aportó la gente es para la gente. Si ellos querían poner dos millones de jubilados más adentro, tenían que poner la plata del Estado y no sacarlo del fondo de la gente. Perdón, ahí es una economía. Tengo razón. Hubo mucha gente y lo digo, vale repasarlo, porque si no quedamos en diez... Pero que vos le estás sacando la plata a otro. Ponela tuya. Está bien. Es una Argentina, inclusive una Argentina de oportunidad a todas las personas en determinada edad, la edad que ahora decía hay que hacer... Por eso todo es para hablarlo tan largo. Hay que hacer un paréntesis, vino el FMI a ordenar que se aumente la edad jubilatoria. Pero si dos o tres cositas no pueden empañar, que robar la corrupción es una cosita menor. Medicamentos, medicamentos, plan hasta en 50 cuotas, promoción para que puedan viajar, un montón de cuestiones que fueron favoreciendo a los jubilados. Con todo respeto que te tengo y creo que también es el gran fracaso de este gobierno, el índice de pobreza es tu nota. Pero estamos hablando de jubilaciones. No, 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 pero ahí está todo. Esa es tu nota. Poco te vas con un gobierno o te vas con esa nota en la frente. Son 12 años. Y es ese número que tiene que bajar. Entonces no podemos ir discutiendo políticas. No, es que ese es el número que tiene que bajar, cambiemos urgente. Y así lo sigo comentando. Porque si no, ese es el resultado de todo. El índice de pobreza, ¿ese cuánto está ahora? Casi en el 33%? Sí, 2,6. Y la inteligencia, el 6. Santiago, por favor, para esto, para ver un minuto, usted que la vive a la realidad, a la inseguridad, a la desprotección, a la injusticia. ¿Qué debería tener un gobierno para estar entre todos un poco mejor, padre? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, que tengamos un año de mucho diálogo, de mucho encuentro. Sí, hay gente que vive peor que yo. Soy testigo de lo peor que está pasando en nuestro país. Es una zona muy vulnerable como es la zona de José Leon Suárez partido de San Martín. Lo que conocemos como la zona del Reconquista, yo creo que tendría que haber un poco más de cercanía de nuestros dirigentes. Yo creo que muchos de nuestros políticos, muchos, creo que nunca, nunca se han acercado a esa zona donde repercute las malas políticas, esos desentendimientos. Esa imagen que estamos viendo ahí es típica en el barrio y creo que es del barrio donde la gente vive gran parte. Justo se coló una imagen de Punta del Este, mirá vos, mirá lo que son los contrastes. La parada. No, por no, esa, ¿no? Sí. Donde la gente vive gran parte del basural, del Seamse, del Cartonet. Y el político que va siempre en campaña me imagino llegar al barrio. Conozco muchos que van, se acercan a altura, que más o menos es la puerta del barrio y no vuelven más. Para mí es lamentable, ¿no? Gente que se presenta con buena voluntad, con buenas ideas, buenas propuestas, participativas, pero después desaparecen. Después de la elección, seguramente, ¿no, padre? Bueno, lo que dice el padre, claro, después de la elección, es muy interesante porque eso se traduce en lo que puede pasar el año que viene. Hemos preguntado a Cristina, ¿va a ser candidata? Va a depender, en primer lugar, de los indicadores económicos si siguen agudizándose o profundizándose en las situaciones críticas respecto de la economía, es más factible que Cristina se presente y que, como decía recién Eduardo o Diego o el video de Greco, haya un gran sector en el conurbano bonaerense que tenga intención de voto con Cristina. ¿Ella tiene vocación de hacerlo? Puede ser. Ahora, Margarita Stolvícer, ¿cuál es el problema por el cual se distanció de Cambiemos? Porque Cristina sigue libre. Vamos a ver el informe con respecto a los dichos de Margarita Stolvícer, la acusación de ella que ya está obviamente en la justicia y después evaluamos un poco los números. ¿Cómo viene la carrera rumbo a las urnas este año en las elecciones de medio término? Mirá.